Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 radionegocios.com.ar Política, más economía, más responsabilidad social Una nueva forma de ver y escuchar lo que pasa Imagina una voz Un sonido, una canción Imagina una radio Un momento de pasión Esta es la radio Esta es tu voz Un momento de pasión Un momento de pasión Un momento de pasión Un momento de pasión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Cuatro de la tarde, seis minutos. Comenzamos nuestro Radio Negocios aquí en Ecomedios AM1220 para compartir, como lo hacemos todos los martes y jueves, nuestro segmento de negocios aquí en nuestra emisora tan querida y después de 16 años consecutivos de estar en el aire. Hoy me acompaña, como todos los jueves, el señor Tommy Sánchez, que va a hablar nada más y nada menos que del partido que se viene, la gran final que todo el mundo está expectante, el próximo sábado, Boca-River. ¿Cómo le va, Tommy? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Alberto? Y es literal, que todo el mundo. Es la final del mundo, como la vienen promocionando, una final inédita de Copa Libertadores que vamos a tener entre River y Boca, definida en el Monumental a partir de las 17 horas de este sábado. Así que, bueno, se cuentan los días, se cuentan las horas, se cuentan los minutos hasta los segundos para esta gran final, que en un ratito, si querés, te hablaré de los equipos que se perfilan, todavía, obviamente, no confirmados para River, para Boca. De la previa, que ya arrancó a partir de las 15 horas, y me acabo de cruzar con un colectivo, un 152, llenito, como si fuese un día de cancha, con hinchas de Boca golpeando los vidrios. Sí. Así que se vive un verdadero clima de fiesta. Esperemos que la seguridad se mantenga, que todo salga como lo que es, un partido de fútbol, un juego a fin de cuentas, y un espectáculo para disfrutar, sin ningún papelón como lo que vivimos ayer entre Old Boys y Atlanta, con los graves incidentes que hubo en Floresta. Terrible, terrible. Terrible, terrible. Y la verdad que realmente es una vergüenza lo que pasó ayer, no solamente con la policía, sino también con los hinchas y con los directivos de Old Boys que hay que juzgar realmente y empezar a pensar quiénes bancan a todos estos delincuentes, básicamente delincuentes. En un ratito nada más, porque hoy tenemos también visitas aquí en nuestro estudio, vamos a hablar de educación, vamos a hablar con la Universidad del SEMA, en un ratito nada más, y eso va a ser luego de nuestra presentación. La central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un Wi-Fi sin contraseña en la calle. Un Wi-Fi que encima tiene buena velocidad de conexión, obvio. Bien, un match. El nuevo Fiat Argo es un auto práctico, con diseño, innovación y potencia. Nuevo Fiat Argo, no manejas. Sentís. FS Automóviles Argentina C. Carlos María de la Poblera, 297 piso 25, equipamiento según versión origen Brasil. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos. Porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar barra vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Vuelve, vamos los jueves. Aprovecha un 15% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Galicia en las mejores marcas. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminem. Acumula más ahorro canjeando tus puntos quiero. Conocé esta y todas las promociones que tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes los días jueves. Costo financiero total efectivo. Tasa nominal y tasa efectiva anuales 0% cada mil pesos en tres cuotas. La cuota será de 333 pesos con 34. Más información en BancoGalicia.com barra promociones. Toyota Prius, el primer auto híbrido del país. El futuro es hoy. Conoce más en www.toyota.com.ar La cuota será de 333 pesos con 34. Vuelvo desde mi hasta vos por encontrarte en el lado más etéreo de mi sangre. Justo en el punto donde yo junto mi mente y mi vientre con mi corazón y mi razón te pertenecen. 4 de la tarde, 11 minutos. Te contaba hace un ratito nada más que hoy íbamos a hablar de educación en nuestro programa largo y tendido porque nos vino a visitar la gente de la Universidad del SEMA y nos vinieron a visitar 3 de sus profesionales más importantes. Estoy con Antonio Marín que es el Vice-Rector de la Universidad. Hola Antonio. ¿Cómo va? ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias por la invitación. Fue un placer que nos hayamos conocido en IDEA en Mar de Plata. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. De la Universidad. Hola Ale. Hola Alberto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno y también está Sergio Pernice que es el Director de Formación Ejecutiva. Además hace programas a medida para las empresas y me gustaría después que me cuentes eso. ¿Cómo estás Sergio? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Bien. Muy bien. Bueno. ¿La primera vez en la radio o no? Yo primera vez. Ah, bueno. Un aplauso. Le vamos a dar. Un aplauso a Sergio. La primera vez. Hay que incentivarlo un poco. Bueno. Nos conocimos en el coloquio de IDEA. Estuvimos charlando largo y tendido durante los días de ese coloquio. Pero los invité a la radio y quería que vinieran para contar un poco a los oyentes qué es la Universidad del SEMA, cómo nació. Yo sé que nació en 1978, que nació como un centro de estudios económicos y que, bueno, luego de unos años se convirtió en universidad. Pero bueno, lo tenemos Antonio acá y Alejandra que son los primeros que estuvieron allí, ¿no? En la fundación. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no quisiera decir de los primeros está Alejandra, pero si con eso debero la edad me va a matar. No, estamos todos en la misma edad. No pasa nada. Pero antes, dejame, antes de comentarte la historia, nos conocimos en IDEA, algo interesante para nosotros dos con Sergio que fuimos, porque las dos personas que dirigían el coloquio IDEA, donde reúnen a los principales líderes del país, a los principales empresarios, directivos, consultores, estaba dirigido por dos egresados nuestros. Javier Goni, que es el presidente de IDEA y CEO de Ledesma, y Rosario Arter, que es la presidenta y CEO de la TAM Argentina. De la TAM, sí. Mirá, dos gradados nuestros, para nosotros fue realmente un privilegio estar ahí, y la historia de nuestro gradado no termina, porque hace dos semanas, no, una semana atrás estuvimos con Alejandra en la entrega de los Conex, y el Conex de platino al empresario de servicios, también fue para un gradado nuestro, Martín Migoya, que es el CEO y fundador de Globant. Nada más y nada menos, una empresa increíblemente argentina e internacional, si las hay, ¿no? Y generadora de trabajo y de valor agregado en el mundo. Exactamente. Te digo, porque un hijo mío, el más grande, trabajó muchos años en Globant. Mirá que bien, mirá que bien. Así que, este... Pero te podría seguir, digamos, si querés hablar de historia... No, pero ¿sabés por qué te lo planteo? Por favor. Porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, que está volviendo en el auto, que está atrapada por los hinchas de Boca, que están ahí haciendo el banderazo, o la gente que está tratando de volver a su casa en estas semanas complicadas que vienen en la Argentina, ¿eh? Son semanas complicadas, ¿no, Sergio? Son semanas totalmente complicadas que vienen en la Argentina. Marchas, contramarchas, Boca, partidos, el G20, bueno, todo lo que se viene, la lluvia, todo eso complica, y estás ahí en el auto esperando en el medio de la autopista, ¿qué es la USEMA? Bueno, por eso, pero quería, antes de empezar a contarte la historia, quería nombrarte alguno de nuestros graduados exitosos, es decir, somos parte ya de la historia de la Argentina, la USEMA, como bien dijiste, nació en 1978, es decir, este año estamos cumpliendo 40 años de formación de líderes en los campos básicamente de la economía, el management, las finanzas, y también en escuelas de grado. Nació como una concepción de la economía de la libre empresa, ¿sí? Primero como un instituto, como un centro de estudios macroeconómicos, después un instituto universitario, y por suerte ya hacia 1995 y posteriormente en el 2000, creo, 7. 7. Sí. Estuve estudiando, ¿eh? Bien. En el 2007, el Poder Ejecutivo otorga... Estuve ese día en la Casa Rosada cuando el difunto presidente Kirchner nos entregó, junto a otras dos universidades como la Universidad de San Andrés y Titela, el, digamos, el decreto definitivo de que somos una universidad ya no provisoria, sino definitiva. Bien, como te dije, 40 años, 40 años de formar líderes, básicamente fuimos los primeros en tener las maestrías en economía, las maestrías en negocios, el conocido MBA, y posteriormente también nació la maestría en finanzas. Con el ITBA tenemos una maestría en evaluación de proyectos de inversión, también una maestría en estudios internacionales, estamos creando una nueva especialización en recursos humanos para el año que viene, y después tenemos 8 carreras de grado. Economía, por supuesto, porque así nació, Dirección de Empresas, o también conocida como Licenciatura en Administración de Empresas, la carrera de Contador Público, tenemos la Licenciatura en Marketing, Ingeniería en Informática, Abogacía, la Licenciatura en Relaciones Internacionales, la Licenciatura en Ciencias Políticas, y prontamente vamos a tener 3 licenciaturas más, una en negocios digitales, otra en Data Analytics, y una tercera en Finanzas. Antonio, antes de charlar con Alejandra y con Sergio, me gustaría que le cuentes a los oyentes quién es para vos Alvin Elrich. Porque estuve viendo, porque uno investiga, uno investiga, trata de investigar, porque uno tiene que investigar, el primer presidente de la Universidad de Nueva York, sé que en tu currículum vitae tenés una frase de él, que habla, pará, que habla, y vamos a contarle a los oyentes de qué habla, de cuál es el mejor estudiante, ¿no? ¿Por qué no le contás? Ese pensamiento de Elrich, pará, ese pensamiento de Elrich, por qué lo quiero traducir a tu pensamiento, ¿no? Sí. Mira, hace casualmente participé en una exposición de líderes, donde estábamos los cuatro, digamos, directores de las, diría, de las mejores escuelas de negocio en la Argentina. Sí. Y nosotros hablábamos de distintos temas de la educación, y yo planteé ahí el lema que tiene la Universidad del SEMA, que es la educación sin límite, es decir, nosotros hemos estructurado un sistema de becas para que chicos sin oportunidades también puedan estudiar en la universidad. Pero vinculado a la frase que figura en mi página... Y que me gustaría que se la cuentes a los oyentes. Sí. Que tiene que ver con que... Cada uno tiene que valerse por sí mismo... Sí. ...en su modelo de aprendizaje, es decir, la universidad te tiene que... Sin profesores. Sin profesores, es decir, la universidad te tiene que dar los cimientos básicos para que después vos puedas aprender por vos mismo. Buenísima frase. Sí. Increíble frase de Elrich. Realmente, no, porque es algo que realmente se llama la atención, ¿no? Sí, sí. Y es lo que está pasando en realidad con los jóvenes de hoy, ¿no? Porque hoy se aprende y se reaprende con la tecnología. Eso hizo el avance de la tecnología. El avance de la teología, digamos, cada vez es más cambiante. Entonces nosotros enseñamos a aprender, en aprender, a aprender con la tecnología. ¿Sí? Por eso cuando un egresado nuestro se va, nosotros le decimos, ahora vos llegaste a la meta para nosotros, pero es tu punto de partida. Vos te tenés que valer de vos mismo para seguir aprendiendo. En los modelos tradicionales, uno creía que hacía un posgrado y ahí terminaba. No. Claro. El conocimiento queda obsoleto inmediatamente. Tenés que estar continuamente actualizándote y perfeccionándote. Ale, ¿cuánto de esto que dice Antonio está en el sentido común de los profesionales que salen? Bueno, en el ADN de nuestros profesionales, esto está inculcado. Y esto que comentaba Antonio, Peter Dracker fue un escritor que escribió a lo largo prácticamente todo el siglo XX, que para mí tiene una virtud, Peter Dracker, que es que muchos autores de management, de gestión, tienen una idea en su vida y se aferran a esa idea y la defienden. Peter Dracker fue un hombre que se reinventó continuamente a sí mismo, que vivió durante 60 años, se rió de sus propios escritos de años, de 20 años atrás. Bueno, y Peter Dracker, una de las últimas cosas sobre las que escribió, fue sobre el trabajador del conocimiento y sobre lo que es la productividad del trabajador del conocimiento. Y una de las características que hacen al trabajador del conocimiento es la necesidad de autogestionarse, de autogestionar su aprendizaje. O sea, el trabajador del conocimiento tiene la responsabilidad sobre sí mismo de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y de autogestionarse. Así que esto está completamente en línea con esta frase y es lo que nosotros tratamos de inculcar en nuestros programas. Quiero decir que todo esto se está transmitiendo a través de www.ecomedios.com, a través de Facebook, en el canal de Facebook en barra Ecomedios 1220, y también en vivo y en directo a través del canal de YouTube Ecomedios 1220. Alejandra, lo que decías es muy importante. Y la pregunta es, ¿por qué hoy los profesionales que salen con capacidades diferenciales necesitan tener un MBA? ¿Y qué es un MBA? Para que la gente sepa, porque nosotros hablábamos de MBA y mucha gente que nos está escuchando no sabe lo que es. Bueno, un MBA, MBA por sus siglas en inglés, es Master in Business Administration. Nosotros acá, digamos, en castellano, es una maestría en dirección de empresas. Es un programa integrador, digamos, de las distintas disciplinas que uno maneja, que se manejan adentro de una empresa, que un profesional puede tener que manejar dentro de una empresa. Es un programa que te enseña finanzas, te enseña marketing, te enseña recursos humanos, te enseña estadística, te enseña una variedad de temas, que son los que integran, digamos, las competencias que necesita un profesional dentro de una empresa. En las, digamos, las carreras de grado, por ejemplo, contador o ingeniero o abogado, te dan una formación en una cierta disciplina. Pero cuando entran al mundo laboral, un ingeniero o un contador o lo que fuere, o un médico, por ejemplo, también, necesitan, en la medida en que van progresando y avanzando, evolucionando dentro de la empresa, necesitan de otras habilidades. Por ejemplo, no es lo mismo ser un médico asistencial, o sea, atender pacientes, que dirigir un servicio de un hospital. Las habilidades que se necesitan para dirigir un servicio de un hospital son habilidades de gestión, que la carrera de medicina no va. Claro. Del mismo modo pasa con un ingeniero que aprende una cuestión técnica, pero no tiene habilidades, no sabe de temas de gestión. Te cuento una, el César Milstein, el que atiende, el hospital César Milstein, que atiende al PAMI, está dirigido por un contador. Claro. No, por un médico, antes era un médico. Claro. Sí o sí. Sí, claro, bueno, por ejemplo. Entonces, sí. No, a ver, no sé qué ibas a decir, que los médicos lo dirigen los médicos, sino por ahí los administrativos lo dirigen los contadores. Los contadores, por ejemplo. Pero te quiero comentar algo, quiero agregar algo. Nosotros hemos tenido médicos, a lo largo de mi experiencia de ser profesor en el MBA, he tenido fácilmente seis o siete médicos que han hecho el MBA. De hecho, tengo uno en estos momentos. Le mando saludos porque tengo un problema de ciática y cada clase me pregunta cómo andamos. Cómo andamos. Pero sí, sí. Conciencias sociales. Conciencias sociales, exactamente. Tenemos médicos, tenemos veterinarios, abogados, biotecnólogos. ¿Periodistas? Hemos tenido, sí, sí, hemos tenido uno. Yo he tenido uno hace ya hace 15 años atrás. ¿Conocido? ¿Se puede saber quién? Lamentablemente no está más en esta tierra. Ah, bueno, muy bueno. Pero sí hemos tenido, hemos tenido, tengo una biotecnóloga también en estos momentos, hemos tenido una veterinaria. Bueno, han tenido, por ejemplo, en la promoción 1999, 11 graduados, según dice en la página web, reza la página web de Lucema. Y en el 2015, 126. ¿Cómo estamos para el 2017? Pero graduados en qué? Y en las carreras, ahí en la graduación, dice, graduados. Sí, debe haber un error en eso. Son muchos más. Debe faltar un cero al final. Bueno, bueno, puede ser. Sí, puede ser, 1260. Sí, sí. Pero 11 en la primera, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. En 1999. En 1992. No, no, porque yo me gradué en el 98 y éramos 300, más o menos. Ah, bueno, bueno. A ver, yo te puedo hablar. Yo estoy en el SEMA desde el año 92. Estábamos en una casona en el barrio de Belgrano. Y ahí sí, había en la maestría en dirección de empresas, una sola comisión en ese momento. Y serían unas 20 personas. Ese sería el orden en aquel, hace 26 años. Así que, no, en el año 99 tuvimos 300. Sí, sí, ya, 300 y algo seguro ya. Sergio, ¿cómo es dirigir la carrera de profesionales ejecutivos? Bueno, una cosita. No es una carrera, digamos. La universidad, más allá de las carreras que se dictan en la universidad, brinda programas de formación para, digamos, por un lado, programas más cortos, abiertos a todo el mundo, que los requerimientos de entrada no son tan estrictos como para un MBA o como para alguna maestría o una licenciatura. Y por el otro lado, los programas a medida, los programas que la empresa te llama y te dice, mira, tengo esta necesidad, pensemos juntos una solución formativa para, digamos, la gente de mi empresa. ¿Puedes dar algún ejemplo sin nombrar la compañía? No, por supuesto. Sí. ¿Algún ejemplo que nos ilustre para que la gente que nos está escuchando sepa de qué estamos hablando? Sí, mirá, qué sé yo. Sí, nombró a la compañía, obviamente. A ver, muchísimas veces ocurre que las compañías tienen necesidades de entrenar a su gente que de pronto viene creciendo en su responsabilidad y pasa a tener gente a cargo y de pronto se encuentra con que las habilidades que lo hacían un gran profesional sin gente a cargo no son muy útiles a la hora de tener gente a cargo. Entonces nos llaman a nosotros y nos dicen, mirá, armame un programa para este tipo de perfil de gente, qué sé yo, pueden ser ingenieros, pueden ser gente de finanzas, si estuviéramos hablando de bancos. Bueno, hoy te puedo contar una, te puedo tirar una línea. A ver. Porque hoy estuve con el presidente del banco HBC y están, recién lo comentábamos en el pase, se están achicando las sucursales por el tema de la tecnología. Entonces hay mucha cantidad de gente que va a quedar sin trabajo o con trabajos diferenciales que van a tener que volver a reaprender o aprender nuevas cualidades para vender otro tipo de servicios. O sea, el cajero común prácticamente desaparece, ¿no? Porque la gente hace todo a través de la web. Ese es un buen ejemplo, por ejemplo. Cómo nos llama un banco y nos dice, bueno, cómo hacemos para, digamos, a esta enorme cantidad de gente que tenemos y que de pronto va a tener que cambiar su perfil de actividad, cómo hacemos para entrenarla, digamos. Cómo entrenarla y también capacitarla, porque algunos deben... Sí, sí, capacitar, entrenar, yo medio los uso con... Sí, no, no, está bien. Te digo, ¿no? Porque por ahí son profesionales y que estuvieron todo el tiempo haciendo una actividad y que ahora por las nuevas tecnologías tienen que cambiar de esa actividad, ¿eh? Entonces, hoy lo decía Gabriel Martín, el presidente del Chivici, va a haber actividades, por ejemplo, va a haber personas que van a seguir su trabajo vendiendo seguros de vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque es un negocio que se viene el tema. Bueno, entonces, por ejemplo, venta consultiva es una de las tantas cosas que nos piden, pero, digamos, la diferenciación ahí es que son programas a medida. Entonces, una vez que nos contratan, nos juntamos con los expertos de las distintas áreas, nos cuentan casos específicos de la empresa, y entonces hacemos una especie de mezcla del conocimiento general que tienen nuestros profesores con casos específicos que le sirven a la empresa. Incluso en muchos programas hay, en el aula están nuestros docentes, más allá de los que participan, ¿no? Nuestros docentes y profesionales expertos de la empresa. Y son los dos los que dan en simultáneo la clase. Uno aportando más los detalles específicos de la empresa y el otro conocimiento general. Hablando de docentes, Antonio, sé que el 2019 van a tener una plantilla de docentes muy destacados y figuras importantes que hoy están en muchos medios de comunicación también, bueno, compartiendo con la gente su sabiduría. ¿Por qué no le contamos a los docentes de quiénes se tratan? Son ex ministros de economía, economistas. Bueno, con el cambio de gestión, es decir, yo asumí junto con el rector en abril, decidimos darle un nuevo impulso a la universidad. Entonces, hemos nombrado algunos profesores, por ejemplo, Juan Carlos de Pablo, voy a comentar los del MBA. Juan Carlos de Pablo, Orlando Ferreres, Faustos Potorno, Daniel Artana, todos esos en la materia de economía de los negocios. También estamos en conversaciones con otros, por ejemplo, Ernesto Barujel en finanzas, Diana Mondino, que también ya es profesora nuestra, también va a estar en finanzas dentro del MBA. Y tenemos ahí un postrecito que no te lo podemos adelantar porque va a ser grosso. Acá, en carreras de grado, según dice... Y en carrera de grado también tenemos a José Luis Esper, a Alejandro Fargozzi. A Alejandro Fargozzi, a... El ex ministro de López Murphy. A López Murphy, muy bien, estás... A Gabriel Zanotti. A Gabriel Zanotti y me estoy olvidando a Emilio Campo. Esas son también incorporaciones que hemos hecho este año en el grado. ¿Y cómo los alumnos cómo... Y lo ven, digamos, se sienten que son, digamos, tenidos en cuenta en el momento que le estamos dando jerarquía... Excelencia en la educación. Excelencia, por supuesto, excelencia. Nosotros buscamos, ante todo, la excelencia en la educación, ¿no? Bueno, tenemos que ir promediando porque ya me estoy pasando de tiempo, pero antes de despedirlos y de seguir la charla, con todos estos economistas que están en la universidad y que van a estar, ¿no? Me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo desde la universidad ven la economía, ven lo que se viene. Porque uno abre los portales, abre los diarios, mira, cualquier diario del día de hoy es medio que se asusta, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Argentina está pasando por un momento complicado. Es una etapa de ajuste, digamos, importante, en donde, digamos, el gobierno decidió estabilizar a través de secar el mercado de dinero, es decir, sin emisión monetaria, porque quiere bajar drásticamente la inflación. Eso aparentemente podría llegar a empezar a tener resultados y esto está provocando una recesión muy fuerte y el gobierno está esperando tener la vuelta de esta recesión hacia el segundo trimestre del año que viene. Esperemos que por la salud de todos se dé. Sí, ojalá. Es lo que decía hoy este banquero con el que ha hablado, ¿no? El primer trimestre del año que viene tiene que repuntar sí o sí la economía y seguir en esa senda para que, bueno, estemos todos un poco mejor. Más aliviados. Realmente la situación económica... Igual déjame que te, digamos, te quiero comentar algo. Nosotros estamos tratando de hacer una universidad de inclusión con calidad. ¿Qué significa eso? Creemos que existe un mundo mejor, para lo cual hemos estructurado un sistema de becas para que personas que puedan demostrar, digamos, cierta capacidad, cierto mérito, puedan acceder también a esta educación con excelencia en nuestra universidad. Alejandra, o Sergio, por último, ¿qué piden las empresas a la hora de estudiar? ¿Cuáles son los pedidos que ustedes ven? Mirá, históricamente, por lo menos para programas hechos especialmente para la empresa, lo que más se piden son, digamos, formación en habilidades blandas, negociación, liderazgo, digamos... Pero fundamentalmente, digamos, le termina conviniendo de manera significativa a contratar a una universidad como la USEMA en programas en los que realmente estás estructurando un programa largo con muchos módulos distintos de distintas temáticas. Porque solo una universidad tiene la capacidad y el know-how y la gente para cubrir temas, más, llamémosle mini MBAs en corto plazo. Y que cada vez se van a hacer más mini MBAs, ¿no, Alejandra? Sí, pero es así. Cada vez más corto. Tiende... La tendencia tiende a que se demanden cosas más cortas. Sin embargo, por otro lado, tenemos, por supuesto, todas las universidades, tenemos requisitos que cumplir, que nos pone el Ministerio de Educación y digamos que a todas nos tenemos que manejar dentro de los... Esas reglas. Dentro de las reglas, exactamente. Dentro de las reglas que nos imponen el Ministerio de Educación y la Coneau. ¿Y ustedes creen que esas reglas van a ser cambiadas en poco tiempo con el mundo de la tecnología que nos invade el mundo de este aparatito que tengo en la mano? Se lo muestro a la gente que nos está viendo a través... Porque esto modificó el mundo, ¿no? Sí. Hablo del teléfono celular. Bueno, la universidad, digamos, hay universidades que cada vez tienen más programas online, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente se vaya a lo que llaman el blended learning, que es algunas clases presenciales y otras a través del sistema online. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica lo permite. Igual yo te diría que el cara a cara está... El teta-teta es... Es fundamental, también es importante, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, si hoy miran YouTube, la realidad es que hay cursos de lo que quieras de altísimo nivel. Entonces, una pregunta interesante es, ¿por qué siguen eligiendo venir a la USEMA? Claro. Y la respuesta, o parte de la respuesta, al menos, es... Bueno, tiene muchos ángulos la respuesta. Una de ellas es que es un signaling hacia el mercado muy importante, digamos. Y además las interrelaciones personales. Y por supuesto, que tal vez lo más importante de todo, es todo, digamos, es un grupo de profesionales de excelencia que se juntan en un aula, digamos... Que ya están trabajando en diferentes empresas. Que están trabajando en diferentes empresas, que forman un networking que los va a acompañar por el resto de su vida. Y realmente la historia de emprendimientos, sin ir más lejos, que se han creado en las aulas de la USEMA, yo te diría que de los 20 grandes emprendimientos de los últimos 20 años, probablemente la mitad se formaron en las aulas nuestras. Qué bueno. Bueno, yo realmente les agradezco, porque es un aire fresco para los oyentes escuchar estos temas, salir un poco de la coyuntura, de lo que nos pasa durante todos los días, la economía, lo que nos bombardean los medios, y poder charlar de estos temas que generan en la gente el avance que realmente todos necesitamos, para ser mejores, primero, para ser mejores personas, y también para generar mejores empresas, porque así la gente va a estar mejor. Así que les agradezco a los tres por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a la radio. Se dio, viste, Antonio. Se dio, se dio. Lo estuvimos charlando de Mar del Plata. Lo estuvimos ahí. Tenía que darse, ¿no? Tenía que darse, tenía que darse. Bueno, gracias por venir. Un placer, la pasamos 10 puntos. Gracias, muchas gracias. Me alegro muchísimo. Vamos a hacer un corte y después ya venimos con el fútbol. ¡Oh, mamita mía lo que se viene! Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. A través del Estado en tu Barrio ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu Barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el Estado en tu Barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. ¿Querés vivir una experiencia sin precedentes? IDEA te invita a participar del evento anual de Management. La transformación de las organizaciones y de las personas. El 27 y 28 de noviembre vení a la usina del arte y conocí las tendencias que marcan el rumbo de las organizaciones. Para más información, escribinos a info arroba idea punto org punto ar. Podés vernos en vivo en ecohd punto com punto ar. ecohd punto com punto ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook punto com barra Ecomedios mil dos veinte. Radionegocios punto com punto ar. Política, más economía, más responsabilidad social. Una nueva forma de ver y escuchar lo que pasa. Política, más necesitaciones y statigos. Fluminios que no sufrimiento. Solo lo que hago, si no lo que podría ser Si mi lengua es como un filo y no es hasta lo que digo Hablo por lo que se duerme en vos Si mi cuerpo es como un hilo entremando el tiempo Por lo que se irá y lo que fue Te despertás, te revolcás, van a cazar Si ves los huevos juntos, no calles más Deja salir toda la mierda que guardabas Si mi lengua es como un filo y no es hasta lo que digo Hablo por lo que se duerme en vos Si mi lengua es como un hilo entremando el tiempo Por lo que se irá y lo que fue Te despertás, te revolcás, van a cazar Si ves los huevos juntos, no calles más Deja salir toda la mierda que guardabas Te despertás, te revolcás, van a cazar Si ves los huevos juntos, no calles más Deja salir toda la mierda que guardabas Deja salir toda la mierda que guardabas En el aire de Ecomedios Pupa A matar o morir, dicen algunos El campo de juego estará verde ¿Nacerán los goles? ¿Sentirán frío o no los jugadores? ¿Serán los campeones? Y algunas lenguas van a estar filosas el sábado Muchas piel de gallina se pondrán Así va a ser el partido, Tommy Sánchez La final del mundo, Alberto Con esa presentación, la que tendremos el próximo sábado Nada más que en dos días 12 minutos y 22 segundos en este momento Donde el ambiente ya está caliente Está caliente, ¿no? Porque los hinchas se agolpan allí Se amontonan en la entrada Desde el club pidieron que no fuesen más Hinchas a la bombonera Porque ya el estadio está prácticamente colmado Ya no hay lugar más para nadie ¿Para qué van a la bombonera hoy? Para presenciar el entrenamiento de Boca Porque dispuso el director técnico Guillermo Barros Echelotto Junto a su equipo de trabajo Que se hiciera un entrenamiento Como los que se dicen A puertas abiertas Que sean la bombonera Para que muchísimos hinchas de Boca Puedan asistir Y que les den ese último espaldarazo A los jugadores De cara al gran partido del sábado Que los tendrá frente a River Con unas formaciones que veremos Empezaremos a dilucidar un poco ahora Con este entrenamiento Al que estaremos muy atentos Va a estar arrancando en una hora y 10 minutos En realidad Porque a las 6 de la tarde Arrancaría a rodar la pelota Donde Guillermo Barros Echelotto Tiene todavía algunas dudas Aparentemente hay 10 jugadores Que casi estarían asegurados Sería Andrada el arquero De esta gran final Ganándole la pulseada a Rosy Ahí lo estamos viendo Ahora lo estamos viendo En la pantalla de comedios Toda la gente agolpada Le cuento a los oyentes Que nos escuchan a través de la radio Y nos escuchan en el auto Y no pueden ver la transmisión en vivo Que hace comedios a través del canal de YouTube Y a los canales de comedios Estamos mostrando en vivo y en directo Lo que está pasando en la cancha de Boca En este momento Prácticamente cancha llena Entra, entra gente Continuamente Cerraron Dice muchas de las puertas de ingreso Pero sigue Sigue entrando gente Para ver el entrenamiento Bueno Un entrenamiento Como te decía En el arco Prácticamente ya seguro Que Andrada le gana La pulseada a Rosy Cuando se intentan colar Algunas personas En el entrenamiento Pasan por abajo del vallado Bueno Esperemos que es un operativo De seguridad importante Allí Había muchísima gente Que contrataba De seguridad por Boca Y algunos tantos Policías de la ciudad Como te decía Andrada le gana La pulseada a Rosy Por más que haya hecho Haya tenido grandes atajadas En la bombonera Andrada ya recuperado Es el arquero titular Para Guillermo Barroso Cheloto Y por su capacidad Para descolgar centros De salir En los centros Y su capacidad Para atajar penales Creo que le gana La pulseada al chico Rosy Que por más que haya tenido Un buen rendimiento Pesará mucho la experiencia En este partido La defensa de cuatro Se mantendrá Finalmente Aparentemente Jara Le ganaría La pulseada A Bufarini En el lateral derecho Y de esta forma Por más que se lo haya visto Muy bien seguro Con la pelota Guillermo le volvería a dar La confianza Al ex estudiante Después Los centrales No se van a cambiar Serán izquierdos Y Magallán Y el lateral izquierdo El cordobés Lucas Olaza Perdón, el cordobés Digo, el uruguayo Olaza Ex talleres de Córdoba En la mitad de la cancha Se va a mantener Esta mitad combativa Que tiene Boca Con Wilmar Barrios Como número cinco tapón El gran referente colombiano Que tiene toda la hinchada Pablo Pérez Y Naitan Nantes Para darle juego A la mitad de cancha Y adelante La única duda Pasaría En principio Lo mantenemos todo Como una posibilidad Porque sabemos Que puede haber siempre Hasta último momento Algún cambio Pero Los dos que se mantendrían Serían El colombiano Sebastián Vizia Por la derecha Como extremo Guanchope Ávila Como el nuevo de referencia Y aquí Varios jugadores Para un solo puesto La banda izquierda La franja izquierda Muchos Nombraban a Tevez A principio de la semana Como un lugar asegurado Desde su experiencia Desde que entró muy bien En el partido En la bombonera Algunos nombran A Benedetto Que integró Una buena dupla De ataque Junto a Guanchope Por la lesión De Pavón En la bombonera Y pocos Nombraban a Cardona Hasta el entrenamiento De ayer Porque el colombiano Aparentemente Tuvo un gran entrenamiento Es el único Que podría hacer Esa doble torea De marcar Y de generar juego Desde el sector izquierdo Es el único Que ha hecho Esa posición Sabemos que Carlos Tevez En este momento Es más un enganche Que arranca desde el centro Que un jugador Que arranca desde izquierda Sabemos que Benedetto Es más un número 9 Una referencia de área Que un volante Y sabemos que Mauro Zárate Es un jugador Que se tira más al centro Y se siente más cómodo Jugando también de enganche Que haciendo la banda Cardona Es el jugador Que mejor puede hacer Esta tarea Que habitualmente Hace Pavón Y por eso Creo que el colombiano En este momento Le estaría sacando Una cabeza Al resto de los jugadores Tendremos que esperar A la práctica de hoy Que se va a ver Por televisión A la que van a estar atentos Muchos hinchas de Boca De allí Podremos sacar Más referencias Y muchos de River Y muchos de River también Especialmente Especialmente El muñeco Gallardo Que estuvo hace poquitos días Cerca de mi casa Ahí cerca de Castelar En realidad en Merlo Jugando un partido a beneficio Exacto De donde salió El muñeco De donde salió El muñeco El muñeco Gallardo Que según dicen Va a decir La formación Minutos antes Del partido Seguramente Y la pregunta es ¿Dónde va a estar Gallardo? Bueno Gallardo va a estar en cancha Va a estar Dentro del En la tribuna ¿Puede estar en la tribuna? Puede estar en la tribuna En este caso La La prohibición De estar en la cancha Era solamente Para el partido de ida Ahora Va a poder estar en la cancha No se va a poder Comunicar con sus jugadores De ninguna forma Así que bueno Esta Sanción para Gallardo Durará Tres partidos Incluyendo El de este sábado Esa es una falacia Tiene a cualquier persona Al lado Con el teléfono del otro Decirle tal cosa Y el otro lo llama Y le dice Ya está Puede pasar Pero se llegan Es como cuando uno habla En la cancha Se llegan a dar cuenta Empujalo a tal Bueno Se llegan a dar cuenta Y la sanción a Gallardo Puede ser mayor Y para el club también Bueno No creo que se arriesgue a eso Un Gallardo Que como vos bien decías El equipo Lo va a dar Minutos Antes de comiencer El encuentro Sabemos el hermetismo Que siempre hay en River Con las variantes ¿Y por dónde vamos? Más o menos Vamos por Tres formaciones distintas Mire la variante Que tiene Este equipo Que si hacemos Una comparativa Con Boca En este sentido Por un lado Decimos que River Llega mejor Porque viene de empatar En la bombonera Ha sacado un buen resultado Empatando 2 a 2 Y además porque Definen su cancha Con toda su gente De su lado Va a ser un estadio Completo Una verdadera fiesta Para los hinchas Que van a estar presentes En Núñez Pero por el otro lado Boca Tiene también las de ganar Porque Decimos que Boca Tiene a sus delanteros En pleno estado Salvo por Pavón El resto De los delanteros De Boca Están A disposición Del técnico En cambio Gallardo Se enteró Que ayer Escoco No iba a poder estar En este partido Porque Se resintió De su lesión Un delantero menos Además Borré Por la amarilla Que le sacaron En el último partido Tampoco va a poder Estar disponible Pero lo tiene a Mora Pero lo tiene a Mora En un nivel físico Y futbolístico Bajo Hace rato que Mora No completa un partido De 90 minutos Hace meses Hace rato que Mora No juega con la camiseta De River El último partido Ya te lo confirmo Bueno ya Bueno también Completó un partido Entero Solamente en 5 oportunidades Durante este año Y Fue 13 veces titular Nada más Sabemos que No tiene No viene teniendo Un buen año Desde aquella Complicadísima lesión Que tuvo Mora En el Femur Que lo tuvo Al margen De jugar al fútbol Durante todo el 2017 Bueno no lo tiene Escoco Pero si lo tiene a Prato Pero lo tiene a Prato Y Prato Le rinde Le rinde Pero Gallardo tendrá que pensar Un equipo Con Mora en cancha Sin Mora en cancha Las variantes Pueden llegar a ser esta A ver Sin Mora en cancha Podría ingresar Lucas Martínez Cuarta Integrar una línea De 5 defensores Lo que sucedió En el partido de ida 5 defensores Que de todas maneras Uno dice Bueno es un equipo defensivo No Los laterales Se desprenderían muchísimo Y en el ataque Ingresaría además Perdón En la mitad de la cancha Ingresaría Nacho Fernández El ataque estaría integrado Por el Piti Martínez Y Lucas Prato Formando un 5-3-2 La otra alternativa B Sería un 4-3-2-1 Con el ingreso De Enzo Pérez Y Nacho Fernández En el equipo Enzo Pérez En la mitad de la cancha Nacho Fernández Más desprendido Junto al Piti Martínez Para formar el ataque Junto con el número 9 de referencia Lucas Prato Y la otra alternativa Que tiene La alternativa C Sería un 4-1-3-2 Con Enzo Pérez Gonzalo Martínez Ahí sí Rodrigo Mora En cancha Como el segundo delantero Para acompañar A Lucas Prato Yo creo que en este momento La alternativa Más fuerte que tiene Es la A Es la que Integraría Martínez Cuarta Con 5 defensores En el fondo Enzo Pérez Perdón Nacho Fernández Y arriba Piti Martínez Y Lucas Prato Prato está inamovible Y Piti Martínez también No, de eso no hay duda Para el final De eso no hay duda Bueno, como decía mi abuelo Que gane el más mejor Usted es hincha del globito Así que no va a hinchar por ninguno No, la verdad que para los neutrales Este partido es para disfrutar Para los hinchas Será un verdadero sufrimiento Pero a vivirlo como lo que es ¿Cómo la ve? ¿La ve en los 45 O la ve yendo a penales? Yo por un lado veo Yo lo veo que se Si tuviese que apostar Para mí se define En los 90 Bien Pero yo creo que si hay alargue Tiene ventaja a Boca Yo dije 45 No, 90 quise decir Si hay alargue Yo creo que tiene ventaja a Boca ¿Sí? Sí Porque tiene más recambio En los delanteros Tiene jugadores que te pueden cambiar El partido Y las piernas frescas Al momento del alargue Que recordamos Si hay alargue Puede haber un cuarto cambio Y además Otra cuestión a tener en cuenta Si hay alargue Y sigue la paridad Habrá penales Y en los penales Boca Tanto Boca como River Tienen dos buenos arqueros Al momento de atajar penales Pero además hay que tener en cuenta Que en los penales Estará presente el VAR Claro El árbitro podrá chequear Que los arqueros no se adelanten Que no haya ninguna infracción Por parte de los pateadores Que no haya doble toque Que no haya demora Perdón Que no haya frenada en la carrera Porque sabemos que los jugadores No se pueden frenar Cuando van a patear un penal En la carrera Así que podría haber Alguna invalidación De algún gol Y alguna repetición Del penal Decretada por el VAR Bueno Nos vamos Nos tenemos que ir Nos vamos con toda la garra Y la fuerza Nos reencontramos El próximo jueves Aquí a las 4 de la tarde Para hacer otro Radio Negocios En un ratito Nada más La barra de la City Nosotros volvemos el jueves El jueves volvemos ¿Sabe por qué? Tommy Sánchez ¿Por qué? Porque nadie puede regresar el pasado Nosotros ¿Qué es lo que hacemos? Vamos por el futuro Allá vamos